Recomenzamos, ¿eh? Suerte, papá Papá Ercalón 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 Er... Ercat ¿Qué hago? ¿Cuál es el teléfono? Ercat Está todo tuyo Ercat Real ¿Fлюсle une cadena? Ercat 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 Enato acá Ercat Siempre ma 따라 El enemigo ataca en esta unidad 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 El enemigo ataca nuestras unidades El enemigo ataca nuestras unidades no 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 tal 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 ¡Hérgala! 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 ¡Pero perdimos! ¡Hérgala! ¡Tengo uno nomás! El enemigo ataca a nuestras unidades Perdi Una botella de tropa Allá arriba, el celeste Allá arriba Ahí Sí No, no es la máquina ¿Escuchas el mío del juego o no? Sí, 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 sí El verde va hacia vos Acá te nomás Sí No, no, no No, no Ataca, 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 ataca Ataca ¿Al cual? ¿Al cual? Ahí está Oh, está bien Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Chana! 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 ¿Quieres juego otro? No, no Pon el mapa arriba Jajaja